Cuando yo vi el 20, de verdad me impactó, me impactó Y esto va a ser un modelo nacional El día del servicio y de entrega al prójimo Yo estoy en Ríos de Vida Una iglesia acelerada en el espíritu Una iglesia que tiene fe, que se mueve en fe Que transforma vida Y estoy por decirte que se viene un rompimiento poderoso El Señor te dice, yo vi lo que ustedes hicieron Yo vi que alguno no tenía condición de hacer lo que hizo Pero fueron valientes, fueron esforzados Yo vi un río que fluye adentro de ti Ese río va a inundar la gente que va a estar a tu alrededor Te estoy profetizando Vienen días que donde el Ríos de Vida pise La ciudad cambiará, el barrio cambiará La nación cambiará Nadie frena esa iglesia Nadie frena esa iglesia Esa iglesia nació en el corazón de Dios Porque cuanto más me empuja Más me acelera Más me acelera Y más lejos voy a llegar Dios me dijo Dile a Puerto Colombia Que viene algo sobrenatural Para aquella localidad Yo no sé si usted es de ahí Pero gózate Porque veo un desatar de Dios Sobre aquella localidad El que cree que te estaba trabando el camino El que cree que te estaba empujando a lo peor Lo que estaba haciendo era Acelerando tus pasos A tu destino de gloria Yo profetizo Nadie en su casa se va a morir de cáncer Hay una restauración para dentro de tu hogar Hay algo que Dios va a provocar Que va a romper con las cadenas del infierno Algo Dios está soltando Sobre ti Sobre los tuyos Él va a mirar para mí Y va a contestar mi clamor Puedo que no fui elegido por hombre Pero he sido escogido por mi Dios Prepárate para la revancha Prepárate para la revancha Ahora el que pega eres tú El que golpea eres tú El que ataca eres tú El que va adelante eres tú Y el Señor dice Estoy provocando hoy Un rompimiento A lo que el infierno quiso hacer Se viene un tiempo de refrigerio Se viene un tiempo de gozo Puedo ver los barcos entrando Y puedo ver la gente desciendo Desde Boca Chica la bendición vino y llegó Llegó Nadie va a frenar estos barcos Vamos a remar en ríos de vida Y vamos a llegar lejos Serán conocida como la iglesia del barco Y se escucharán hablar Que esa iglesia no vino bajo tierra Ella vino caminando sobre las aguas Tú vas a llegar más rápido Porque estamos remando juntos Enfocando al mismo lugar Algo grande viene Y lo vas a vivir 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 Gracias por ver el video.